Buenas tardes, estamos aquí con el profeta Dr. Alex Campo, el ministro Miguel Terán. Joel Terán, por favor. Joel. Bueno, saludo a todos los familiares, amigos, esperamos que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Esperamos que aquellas personas que nos aman y nos recuerdan, tengamos la oportunidad de vernos pronto. Yo sé que pronto Dios nos va a dar la oportunidad de regresar a Venezuela. Besos y abrazos y sabemos que siempre recordamos. Gracias Joel, por favor. Y el trasfondo es la Casa Blanca, lo que ven al fondo, donde vive el presidente Obama con sus hijas Sasha y Malía. Aquí tenemos al comandante Alex, por favor. Un saludo a Venezuela y las Naciones de la Tierra. Estoy enfermo, no puedo hablar mucho. Y es predicador. Disculpen, por favor. Disculpen que... Quiero visitar su tierra pronto. Una palabra direccional. Ama a Venezuela con todo mi corazón. Ok, bueno. Hasta luego. Hasta luego. Los amamos mucho. Chao.